¡Sálvese quien pueda, que ahí viene la emplanadora! ¡Sálvese quien pueda, que ahí viene la emplanadora! Pero yo soy el caño, yo soy la emplanadora de sus enamorados Yo soy el que la mata, el que la vuelve loca Si ni no tiene nada, soy lo que le provoca Es la mujer más linda del planeta, que ninguno se meta Porque pierde, porque es mía, solo mía Como es linda la persigue, pero por mí es que se desvive Soy de ella y ella es mía, solo mía Enamorado le sobra, pero yo soy el caño Yo soy la emplanadora de sus enamorados Yo soy el que la mata, el que la vuelve loca Si ni no tiene nada, soy lo que le provoca Enamorado le sobra, pero yo soy el caño Yo soy la emplanadora de sus enamorados Enamorado le sobra, pero yo soy la emplanadora de sus enamorados Ay, yo soy el más afortunado Porque mi novia es la más bella Si otro por ella está bloqueando Sepa que soy el dueño de su enamorado de sus enamorados Es la mujer más linda del planeta, que ninguno se meta Porque pierde, porque es mía, solo mía Como es linda la persigue, pero por mí es que se desvive Soy de ella y ella es mía, solo mía Enamorado le sobra, pero yo soy el caño Yo soy la emplanadora de sus enamorados Yo soy el que la mata, el que la vuelve loca Si ni no tiene nada, soy lo que le provoca Enamorado le sobra, pero yo soy el caño Yo soy la emplanadora de sus enamorados Enamorado le sobra, pero yo soy su gallo Yo soy la emplanadora, porque la estoy pisando La plata y la fama, es como el hambre Va y viene, va y viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!